Hola, ¿qué tal? Hoy les comparto el registro que hice de No Respiramos, Inflamos Fantasmas 2.0 de Edgar Omar Avilés, ilustrado por Quique Olmedo y editado por Resistencia. Les voy a mostrar algunas de las páginas del libro, pero antes, compartir lo que anoté en mi diario de lecturas. Aquí aparece el autor, él es Edgar Omar Avilés, para los que no lo conocían, es muy joven. Y aquí anoté los temas que más me llamaron la atención de todo el libro. Encontré muchos brujos, zombies, magos, monstruos, astronautas, sirenas, piojos, laberintos, hasta Dios incluso aparece en este libro. Y hay muchos textos que hablan del universo, del espacio, la luna, el sol, los astros, y entonces por eso anoté, bueno, no más que anotar, dibujé estos elementos. El libro está dividido en tres secciones, al principio hay minificciones, luego las otras vidas de Ichi, ahorita vamos a ver quién es, y al final cuentos brevísimos. Y aquí está mi foto con el autor, estos dos libros ya los leí, y ese día me los firmó. ¿Qué más de este lado? Aquí aparece el ilustrador Quique, para que se vea un poco más su fotografía. Ahí yo creo que se ve mejor, ahí sí se ve perfecto. Este es Quique Olmedo, él no es mexicano, él es de Paraguay, diseñador gráfico, dibujante e ilustrador. Unas imágenes impresionantes que ahorita les voy a compartir. Y aquí anoté una de las minificciones que más me gustó del libro, se las voy a leer. Veneno en tinta. Algún día las letras se convertirán en arañas y anidarán en los ojos del lector. Eso es todo. Este es un ejemplo de las minificciones, hay muchísimas, y ahorita las vamos a observar. Hay una también que tiene que ver con los sueños húmedos, se me hizo muy chistoso compartirlo, así que ahí la puse. Y bueno, aquí una pequeña anécdota, que mi ejemplar está fuera de órbita, tiene un detalle muy peculiar. Pero bueno, ya me lo guardaré para mí, pero no es un ejemplar cualquiera, tiene un detalle que ninguno de los libros, o al menos de los que yo vi, no contiene. Y pues bueno, fue lo que registré. Y ahora sí les voy a mostrar algunas de las páginas. Pero antes, 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 algo muy importante. Aquí anoté el libro de Efecto Vudú. Aquí lo puse. Porque hay una sección que menciona a Ichi. Bueno, Ichi es el protagonista de la novela que les voy a mostrar, Efecto Vudú. Fue el primer libro que leí de Edgar Omar. Ya lo verán. ¡Tarán! Ahí está. Este es Efecto Vudú, la primera novela que leí de él. Y mezclaba, en algunos capítulos insertaba unas minificciones que tenían que ver con el protagonista. Ya las van a ver. Aquí está el ejemplo. Entonces, inicia el capítulo. Y del lado izquierdo aparece una minificción que tiene que ver con el personaje. Bueno, ahora en este nuevo libro vamos a encontrar esas minificciones que se pueden leer perfectamente y se pueden entender y disfrutar, aunque no hayan leído la novela. Ahora sí, vamos a ver este libro. Pues lo van a leer muy rápido. Las minificciones son textos cortitos. Bueno, aquí está el índice. Y, a ver, les voy a compartir solo algunas. La que les leí hace ratito, de veneno en tinta, es esta que aparece aquí. El diseño, vean que es muy, muy bello. Muy original también. Entonces, toda esta es la parte de las minificciones. Esta es una de las ilustraciones de Quique. Bueno, algunas. Esta me gustó muchísimo. Veanla. Bueno, vamos a leerla. Y ya. Son las únicas que vamos a leer. El título dice, oscuridad, secuestro, pubertad, magia. Cuando sopló las velas del pastel, el niño desapareció. Y ahí te quedas. Bueno, yo me quedé pensando un rato y dije, ¡guau, qué bonito! Tiene muchas posibilidades. Entonces, aunque sean cortitas, nos podemos quedar pensando un buen rato. Digo, hay unas que las captamos rapidísimo y otras sí nos van a dejar pensando un buen rato. Pues estas fueron, estas dos que mencioné ahorita, fueron de mis favoritas. Y, a ver, ¿qué más tenemos aquí que marque? Ah, esa es la que les había dicho de los sueños húmedos. Y además, tiene ahí a dos sirenos. Bueno, ya, la última que voy a leer. Tuve un sueño húmedo. Soñé que navegaba en alta mar a bordo de un barquito de papel. ¡Ay, qué bonito! No, por el título uno pensaría otras cosas, ¿verdad? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es las vidas, las otras vidas de Ichi. Sí, donde aparecen las minificciones que tienen que ver con este personaje. Aunque no sepamos quién es Ichi, si apenas lo vamos a conocer en este libro, no importa. Lo vamos a disfrutar de igual manera. Aquí están. Aquí está una que me gustó muchísimo, que tiene que ver con el ajedrez. Y la tercera parte, los cuentos brevísimos. Aquí ya marqué uno en particular. Bueno, vamos a ver esta ilustración de Quique. Tiene mucho que ver con el contenido. Así de impactante también están las minificciones y los cuentos. Pero este, en Gatusa, tuve la mala decisión de leerlo a las 12 de la noche. Y fue lo último que leí ese día y me dormí. Y fue una pésima decisión porque me dieron pesadillas. El texto tiene que ver con los gatos y tiene que ver con una mujer también. Entonces yo soñé que me pasaba lo que al cuento. Soñé que me ahogaba y no me podía despertar. No fue horrible. Entonces yo les doy el consejo de que no lean este libro en la noche. Pero les va a impactar, lo van a disfrutar, se van a quedar pensando. Y pues es mi recomendación. Miren, creo que de hecho aquí creo que lo anoté, que no lean. Déjenme ver dónde lo puse. Ya me acordé dónde. Aquí. Aquí le puse advertencia. Con este cuento me dieron pesadillas. Pero pues también se disfruta, ¿no? Entonces es la recomendación que yo les hago. Ahorita estamos en cuarentena, pero Resistencia está de todas maneras vendiendo los libros por internet. Entonces pues busquen su página. Y una sorpresa más también, que no se me debe olvidar, es que hay una entrevista con Edgar Omar. Y van a poder conocer aquí también un poquito de Efecto Vudú y un cuento de No Respiramos, Inflamos Fantasmas en esta revista. Tarán, ahí van a poder encontrar la entrevista. Y esa es la versión física, está bien bonita, pero por la cuarentena vamos a tener que leerlo en digital. Y la pueden conseguir gratuitamente. Aquí está la entrevista de Edgar, está bien bonita. Les va a gustar mucho, van a conocer más de él. Y viene un cuento también que van a poder disfrutar. Entonces aquí en el enlace del video les voy a compartir la entrevista en versión digital, en Letra Mía, trayectos. Y esto sería todo por hoy. Gracias, felicidades a Resistencia, a Quique y a Edgar.